no bueno yo no me veo yo no me veo eso lo capo de tienes que te vas te está haciendo el cuadro que no te vas a ver tuve el bebé ay le dice pa el otro lado me encanta el bebé jejeje es pa los dos lados es pa los dos lados y yo pa adelante lo puedo mira me veo un perdejo haciendo que es que está me va a pular el lado que está bien no pero ¿Tapas todo el cuadro? ¡Ay, qué madre! ¡Ay, viejo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!